¿Estás de coña los domingos? Me encantan los domingos. Vivo para los domingos. Toda la familia se reúne. Mamá cocina brachole, papá se pone la camiseta, todos vemos el partido. Sí, me vuelven loco, y sí, fui negativo. Tú no lo sabías, Nicky, pero es cierto, solo que antes no sabía apreciarlo, ni apreciarte a ti. Vamos, ya es la hora. Perdí todo eso, la fastidié, pero tú también la fastidiaste. Podemos recuperarlo, vamos a recuperarlo, todo irá mejor ahora. Yo soy mejor ahora y espero que tú también. Y voy a apreciar. Enseguida voy, ¿vale? El doctor te espera, vamos. Enseguida voy. Eso es amor de verdad. Sí, fue cuando tenía el pelo largo. Dicen que hablo demasiado de mi pelo. Y era como yo lo quería, pero me lo cortó demasiado de este lado al intentar igualarlo. Yo no le dije que hiciera eso. En cuanto al canto es un estado de ánimo adecuado, creo que todo es posible. Creo que a menudo caemos en un estado de negatividad y es el peor veneno de todos. Bien, técnicamente puede llevárselo en contra de nuestra recomendación, pero asumirá mucha responsabilidad a los ojos de la justicia. Estaba acostumbrándose a la rutina de aquí. No quiero que se acostumbra a la rutina de aquí. Ocho meses ya es demasiado tiempo. Mamá, ¿podemos acercar a Dani? ¿Qué? No te entiendo. No pasará nada, no te preocupes. Parece que todo el mundo se va hoy. Hola, señora S. Es un honor conocerla por fin. Admi habló de usted, de cómo Dios le otorgó la riqueza de carácter y que es usted el poderoso roble que mantiene a la familia unida por no hablar de la lasaña que hace para ver los partidos de los Eagles. A Dani lo encerraron por asalto cuando iba de meta y alcohol. ¡Mala combinación! Además de un trastorno de ansiedad. Fue cuando era técnico de rayos X y tenía trastorno de atención e hiperactividad y lo tenía fácil para acceder a la medicación y me aproveché. Pero fue también cuando llevaba el pelo largo, pero el pelo solo me creció de mayor porque cuando era joven no me crecía el pelo porque mi hermano... Recuerdas que te hablé de él, llevaba rizos sueltos y no podía llevarlo porque mi pelo no crecía y estaba muy celoso de mi hermano. Pero espera, espera. Diga. Ahora te queda de coña. ¿Te gusta? Sí, lo llevas muy bien. Espera, espera, lo haces al revés. ¿Qué? Si se hace así. ¿Está totalmente seguro? Ahora mismo lo llevo de vuelta. Me mentiste, Pat. Dani no tenía permiso para irse. Vale, mamá, un segundo, hablemoslo. Mamá, escucha. ¡Estáte quieto! Pat, todo esto ha sido un error. Perdona, mamá. ¿Estás bien? Me la estoy jugando contigo ante el tribunal al sacarte de allí. Es culpa mía, Pat no lo sabía. No lo sabía, es mi amigo. Solo intentaba ayudarme. Tengo desavenencias con el hospital, pero lo estamos solucionando. Lléveme al hospital, pero llévese a Pat a casa. Está bien, créame, ya verá cómo está bien. Es culpa mía, es culpa mía. Mamá, para en la biblioteca. Quiero leer todos los libros que enseña Nicky en su clase. Mamá, es algo bueno. Me estoy recomponiendo. De Sean Jackson. ¿Qué le pasa a De Sean Jackson? Vamos, explícamelo. Es una locura. Soltó el balón en la línea de una yarda, en la puta línea de una yarda. Pero entra primero en la end zone, imbécil. Se pone a celebrarlo antes de anotar. Sabes, no es nada nuevo. Tu equipo siempre hace lo mismo. Se acercan y luego la joroban. Tienen complejo de inferioridad. Un momento, ¿a qué te refieres? ¿Qué hacen los cowboys el equipo de América? Porque no somos, somos el equipo de América. Debería ser de los nuestros. Estamos en Filadelfia. Eres un puto traidor. ¿Qué es más americano que un cowboy? ¿Sabes qué es más americano? ¿Qué? Benjamin Franklin es más americano. ¿Benjamin Franklin? Franklin, el fundador de nuestro país, aquí, en Filadelfia. ¿El tipo de pelo largo y desgreñado? ¿Qué me dices del relámpago y la cometa? Se quedó bajo una tormenta con una cometa. Si no salieran los billetes de pie, nadie sabría quién es. ¿Por qué tienes tantos chismes de estos? No los toques, no los toques. No los he tocado, a mí no me eches la culpa. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha colocado los mandos así? ¿Ha sido tú, Randy? No, yo no he sido. Además, no sé para qué necesitas tantos. No es asunto tuyo, Randy. ¡Ah, aquí está! ¡Qué preciosidad! ¿Qué? Hola, Randy. ¿Qué es esto? Hola. ¿Va todo bien? Ajá. ¿Dónde está? Aquí. La tienes. Ah, bueno, la conservamos. No queremos que te la roben. ¿Tienes la tuya? Sí, tengo la mía. ¿Y tú no hablas conmigo? No sabía que lo ibas a sacar. Bueno, ya está, mírale. No me lo dijiste. ¿No se lo habías dicho, papá? Tú no te preocupes. Quiero estar seguro de que cuando salgas estés bien. Y yo, no me dijo nada. No me lo habías dicho. El tribunal dijo que sí. No te preocupes. Ya, pero ¿qué dijo el doctor? Porque el tribunal escucha al doctor. Sí, el tribunal... El tribunal hace caso al doctor. Papá, 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 tranquilo. El tribunal le ha dado el visto bueno. Déjalo. Sí, no te preocupes. Estaba allí por orden del tribunal. Fue el pacto al que llegamos hace meses. Negociamos la pena con el tribunal. Sí, sí, pero... El abogado me aconsejó, dijo que debíamos alegar esa causa y que solo cumpliría ocho meses y luego saldría. Todo está controlado. Bueno, está bien, está bien. Enhorabuena. Gracias. ¿Y qué es de tu vida? No sé, voy a abrir un restaurante de comida típica de aquí. ¿Cómo lo vas a pagar? Lo pagaré, no te preocupes. ¿Con las apuestas? ¿Quién te lo ha dicho? Mamá, hace un momento... No, eso no es verdad. Me lo has dicho, mamá. ¿A qué viene eso ahora? Me has dicho que no diga nada, pero que papá había perdido su empleo y que ahora era corredor de apuestas. ¿Por qué? ¿Por qué, Dolores? ¿Por qué se lo has contado? ¿Lo ha entendido mal? Todo va bien, Patrick. Me preocupo más por ti que por otras cosas. Vale, papá, vale. Bien, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu vida? Me estoy poniendo en forma. Me estoy poniendo cachas para Nicky. Voy a leer los libros del plan de estudios de Nicky y recuperaré mi antiguo trabajo. Oye, ella, Nicky, vendió la casa. Se fue. ¿No te lo dijo tu madre? Tú no sabes nada. No sabes nada de nuestro matrimonio, ¿vale, papá? No es nuestro matrimonio. Estamos muy enamorados, ¿vale? Igual que vosotros. Escucha, Patrick. Ella se ha ido. Ya no vive aquí. Nicky se marchó. ¿Qué estás haciendo, papá? Tú, Excelsior. Excelsior. ¿Qué significa eso? Significa, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a coger toda esa negatividad y la usaré como combustible para buscar el lado bueno. Eso es lo que voy a hacer. Y no es una chorrada. No lo es. Exige trabajo y esa es la verdad. No, no, no. Pero, ¿qué mierda? Vaya puta mierda de libro. No puedo creer que Nicky haga leer ese libro a los chicos. Te pasas el libro, os haré un breve resumen. Te pasas el libro deseando que el protagonista sobreviva a la guerra y pueda estar con la mujer que ama, Catherine Barclay. Son las cuatro de la madrugada, Pat. Y lo logra, lo logra. Ahora sobrevive a la guerra después de volar por los aires. Sobrevive y huye a Suiza con Catherine. Pero ahora Catherine está embarazada. ¿No es maravilloso? Embarazada. Y huyen por las montañas. Y van a ser felices. Y van por ahí a beber vino. Y bailan. A ambos les gusta bailar. Las escenas en que bailan eran un poco aburridas. Pero me gustaba porque eran felices. ¿Creéis que acaba ahí? ¡No! Escribe otro final. ¡Ella muere, papá! A ver, el mundo ya es lo bastante duro. ¡Tíos! Ya es lo bastante duro. ¡Joder! ¿No puede alguien decir, ¡Eh, seamos positivos! ¡Démosle un final feliz a esta historia! Pat, nos debes una disculpa. Mamá, no puedo disculparme. No pienso disculparme por esto. ¿Sabes lo que haré? Me disculparé en nombre de Ernest Hemingway. Porque él es el culpable. Pues pídele a Hemingway que nos llame para disculparse él también. ¿Por qué no has corrido conmigo, eh? Estaba leyendo. Por favor, haznos un favor. No leas más. ¿Por qué llevas una bolsa de vaso? Me voy a correr. Espera. ¡Alto, alto, alto! Tienes que arreglar la ventana. La arreglaré cuando vuelva. Hazlo ahora. Sube al coche, Pat. Tienes que ir a tu terapia. No quiero ir a terapia. Tienes que ir. Es parte del trato. No puedes vivir con nosotros sin oír. ¿Está oyendo esa canción? A veces ponemos música. Esa canción me está matando. La quita, por favor. No puedo. ¿Cómo que no puede? No la controlo yo. Perdone, pero yo no... ¿Se ha llevado el doctor Timbers? ¿Hay un altavoz aquí? Está en la altavoz. Lo siento, lo siento, lo siento. Vale, lo siento. Yo lo arreglaré, ¿vale? Ha estado muy mal lo que ha hecho, doctor Patel. Ha estado muy mal, lo siento, pero... Puedes llamarme Cliff. Ya, pues Cliff. Esa no es forma de recibir a las personas, ¿vale? Debería anotarlo en su... No sé, en su libretita de apuntar cosas. Lamento lo de la canción. Solo quería ver si aún te provocaba. Bravo, me provoca. No pienso tomar medicación. Eso para empezar. Debes medicarte. No, no voy a medicarme. No hace que me sienta confuso. No, tendrás que tomar tu medicación. Quiero medicamentos, doctor. Perdone, yo no soy el explosivo. Mi padre es el explosivo, no yo. Yo no soy así. Le prohibieron la entrada al estadio porque no paraba de pegarse durante los partidos de los Eagles. Yo tuve un solo episodio. Un solo episodio puede cambiar una vida. Pero estoy listo. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por mi parte. Ella tiene que asumir su responsabilidad. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Está de coña? Bueno, vale, repasemos el episodio. Volví a casa de trabajar después de haber salido antes de hora. Algo que nunca hago. Pero me peleé con Nancy, la directora del instituto. Volví a casa y estaba sonando la canción de mi boda. La canción que usted tan amablemente puso aquí hoy para nosotros. Estaba sonando. Y no me sorprendió. Y es raro porque debería haberlo hecho. Volví a casa y que veo, entro y veo ropa interior y otras prendas y un pantalón de hombre con el cinturón puesto. Y subo por las escaleras. Y de repente veo el DVD. Y en el DVD está el CD con la canción de boda. Y bajo los ojos y veo las braguitas de mi mujer en el suelo. Y levanto los ojos y la veo desnuda en la ducha. Y pienso que encanto, está en la ducha. Una situación perfecta. Tal vez hasta me meta yo. Ya no follamos nunca en la ducha. Quizá lo hagamos hoy. Descorro la cortina y ahí está el puto profesor de historia. ¿Y sabe lo que me dijo? Creo que deberías irte. Eso es lo que me dijo. Así que sí, salté sobre él. Casi le mato de una paliza. Pero luego me castigaron por ello. Joder, ¿hay un paralelismo con mi padre? Yo creo que no. Está bien. ¿Puedes contarme algo que hicieras antes o después? Una semana antes del episodio llamé a la poli y les dije que mi mujer y el profe de historia tramaban algo contra mí desfalcando dinero del instituto. Y no era cierto. Era un delirio. Y luego averiguamos en el hospital que era porque soy un... bipolar no diagnosticado. Sí. Con cambios de humor y extraños pensamientos por estrés severo pero rara vez me pasa. Y luego pasó lo del episodio de la ducha que fue cuando todo se disparó. Y entonces me di cuenta de que, oh, guau, lo he estado llevando toda mi vida. Y, eh, sin supervisión. Lo he estado llevando yo solo, sin ayuda y, eh, no sé, básicamente lo he dominado todo este tiempo. Debió de ser duro. Sí. Es complicado, sobre todo cuando no sabes lo que está pasando. pero ahora mismo ya lo sé. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué no te la tomas y ya está? Vamos, eso ya lo hago con el ejercicio. Tómate la meditación. Me pongo en forma, eso es lo que hago. ¿Por qué lleva una bolsa de basura? ¿Por qué llevas una bolsa de basura? Para sudar. Siéntate, venga, llevamos siete minutos sin marcar. Ayuda a darle la vuelta al yuyo. No creo en el yuyo. Agarramos, señor Excelsior. No quería ser positivo. Pues siéntate. Vale, vale. Un segundo, solo veré el principio. Dice que le trae suerte, cielo. ¿Qué tienes en la mano? Es un pañuelo. ¿Ves? ¿Un pañuelo? Sí. Eso es obsesivo-compulsivo. Es de locos. ¿Obsesivo-compulsivo? Solo quiero que mi hijo vea el partido conmigo. No, siéntate, venga. Quiero que veas el partido conmigo. No puedo, tengo que... No soy supersticioso. Solo es un pequeño capricho. Si gano mucho dinero, ¿qué más da que haga esto o lo otro? Es un capricho. Venga. Siéntate, venga, siéntate. Estoy preparando canapés de cangrejo y tapas caseras. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tenías que estar aquí. Es algo especial. Todo ocurre por una razón. Por eso volviste a casa. ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! Yo soy la razón, no lo creo. ¿Sí? Sí, Tommy, Tommy. Sí, sí, tengo tu quimiela. Sí, no, no. No, solo lo confirmo. Solo lo confirmo, ¿vale? ¿Puedo entrevistarte para un trabajo sobre las enfermedades mentales? No. ¿Qué hagas caso? Es, es, es... ¿No será rey tánchero, ¿no? Sí. Es el chico con problemas. Sí, sí, sí. Es estúpida. No, 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 no sabes lo que dicen. No, le he estado con la puerta en las narices. ¡Patrick! ¡Patrick! Y tú largas de coja la puta cámara y vete. ¡Patrick, por favor! ¡Patrick! 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 ¡Señorita Mencher! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Nancy! Sí, es mi día de suerte. Y tú trabajando el domingo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué haces aquí? Solo he venido a saludar y decirte que ya puedo reincorporarme. No deberías estar aquí. Trabajaré a tiempo completo, a media jornada, haré sustituciones, daré historia, lo que quieras. Deja que te ayude. Perdona, estoy siendo un maledutado. Yo puedo, yo puedo, puedo. Déjame hacerte una pregunta. Déjame preguntarte. ¿Nikki trabaja aún aquí? No puedo decírtelo, pero Doug Cool Pepper sigue aquí. ¿Por qué me dices eso? ¿Sabes que rompió mi matrimonio? ¿Estás intentando meter cizaña? ¿Tienes buen aspecto? ¿Has perdido mucho peso? Así es, sí, sí, gracias. ¡Ah! ¡Apártate de mí! ¿Qué, qué? No me toques, no me toques. Vale, 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 estoy mejor. Déjame, déjame. Solo quiero que lo sepas, ¿vale? Estoy mejor. Ya, sí, vale. Me encuentro bien, muy bien. Mira mis ojos, mira mis ojos, mira que claros. No me arrajes. Ya no soy un quejica, soy un tipo positivo, ¿vale? Dale tiempo al tiempo. Sí. Pasaron muchas cosas, pero la gente lo superará. Todo irá bien. ¡Sí, eso es! Me lo tomo como una evolución positiva, Nancy. Una evolución positiva, el lado bueno de las cuecas. ¡Ronnie! ¡Pat! ¿Quién está? ¡Ha vuelto! Hola. Bienvenido a casa. Gracias. Bienvenido, tío. Ya he salido. ¿Has salido, salido? Ajá. Genial, tío. Has perdido mucho peso, casi no te reconozco. Gracias. Perdóname por no ir a visitarte, el trabajo se descontroló y ella tuvo el bebé. Me alegra que hayas venido. Te he echado de menos. Necesito a alguien con quien hablar. Tienes que venir a ver a la niña, es preciosa. Y Verónica quiere invitarte a cenar. Enhorabuena por la niña, pero no me trago lo de la invitación. ¿Por qué crees que Verónica aún te odia? Sí, que Verónica aún me odia. ¿No es cierto? Sí, lo es. Nicky siempre decía, la mujer de Ronnie guarda su agenda junto con sus pelotas en el bolso. No es cierto. Ronnie, ¿qué haces? Vale, un poco sí. Pero si crees que te sigue odiando, te equivocas. Si no, ¿por qué me diría que te invitara a cenar? Ronnie, ¿le has invitado? Sí. ¿Y podrá venir? ¡Aún no lo sé! ¿Podrás venir el domingo? Claro. Hasta el domingo. Aún seguís en contacto con Nicky, ¿verdad? ¿Verónica sigue hablando con ella? Sí. ¡Entra de una vez! ¡Te necesito! ¡Vale! En cuanto te fuiste, los Redskins hicieron una jugada de engaño con Randall L. Andy Reid malgasta un tiempo muerto pidiendo una revisión. La pierda y pierde el partido. Vives en esta casa, por favor. Respeta lo que hago. Y además, deberíamos pasar más tiempo juntos. Intento evitar que te metas en líos. Tengo una muy, muy buena noticia. Una muy buena noticia. ¿Qué es? ¿Cuál es la noticia? Las cosas mejoran. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Sabía por qué me invitaban. Lo sabía. Oye, podría estar con ese tío. El que... No, ni hablar. El que... No, ni hablar. No, podría estar con él. Te tiene miedo. No quiere hablar contigo. ¿Te refieres a Doug Cool Pepper? Deja el teléfono. Un momento. No me cuelgues. ¿Qué haces? Suelta, papá. Papá. Dame el teléfono, papá. Papá, es mi vida, papá. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Tienes que entenderme. ¿Quieres volver allí? Pues ya vale. No sigas con esto. Pues no te comportes así. Me han llamado para que controle esta casa. ¿Pat Solatano? Sí. ¿Sí? Señora, señor Solatano, soy el agente Keog. Están en mi ronda. Sé lo de la orden de alejamiento. Y he oído que fue a su antigua casa y al instituto. No es legal. Me han asignado su caso, así que va a verme a menudo. Hágase un favor. Respete la orden, ¿vale? 150 metros. ¿Has oído lo que ha dicho? Tienes una orden de alejamiento. Papá, ya lo sé. Gracias, agente. Por si necesitan algo, mi tarjeta. Gracias. Lo siento. ¿Desde cuándo los polis llevan tarjetas? Dime una cosa. ¿Te gustaría ser un tipo que vuelve a la cárcel o al hospital? Pues toma tu medicación. Y si lo llevas bien, la reduciremos. Nicky espera a que me ponga en forma y ponga mi vida en orden para volver conmigo. Y eso es mejor que cualquier medicación. Pate, existe la posibilidad y quiero que estés preparado de que ella no vuelva. El verdadero amor la dejaría ir y esperaría. Mientras tanto, si escuchas esa canción, no quiero que te desmorones. Busca alguna estrategia, ¿de acuerdo? La necesitas. Déjeme decirle algo, déjeme. Muy bien. Esta es la verdad en la que creo, lo que aprendí en un hospital. Tienes que hacer todo lo que puedas, tienes que esforzarte mucho. Y si lo haces y eres positivo, puede que encuentres el lado bueno de las cosas. Busca una estrategia. Vale. Mi amigo Ronnie organiza una fiesta el domingo por la noche y será un evento de alto copete. Y su mujer, Verónica, es muy tiquismiquiscón. Y no sé, mi madre quiere que me ponga un conjunto que compró en GAP, pero yo quiero ponerme una camiseta de los Eagles. ¿De qué jugador? De Sean Jackson. De Sean Jackson, es el amo. Pues decidido. ¡Pat! ¿Qué haces? Tengo que irme, tío. ¿Por qué? No puedo quedarme. He cometido un error, no debería haberme puesto esto. Vas perfecto, me gusta la camiseta. Ojalá yo la llevará. ¿Tú estás cómodo? A Verónica no le gustará. Ven aquí. Y tú llevas cornata. Eres el invitado de honor y vas vestido como te da la gana. ¿En serio? Ven aquí. ¡De Sean Jackson ha llegado! ¿El novato del año? Sí. ¿De Sean Jackson? ¿De Sean Jackson? ¡Oh! Te has puesto camiseta para la cena. ¿No es alucinante? No para cenar. Mira, ha traído flores. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué detalle, Pat! Buen detalle. Son preciosas. Qué bien que te gusten. Acabamos de redecorar la casa. ¡Guau! Tremendo. ¿A qué es genial? Tremendo. Sí, tío. Y me estoy planteando más cambios. ¿Por qué? Porque vamos a mejorarla. Ganarás mucha pasta para poder hacerlo. Sí, no nos va mal. No me puedo quejar. ¿No había bajado el mercado? Ha bajado, pero ella quiere más, así que yo le doy más. Mi padre ha perdido la pensión. Lo siento, tío. Les ha pasado a muchos. A mi tío también. ¿En serio? Sí, pero, ¿sabes? Sin faltar al respeto, no es nada personal. Pero este es el momento de enriquecerse. Compras propiedades comerciales a bajo precio. La revendes a corto plazo y así es como puedes ganar mucha pasta. Pero la presión es como... ¿Estás bien? No estoy bien. No se lo digas a nadie. Escúchame. Me siento como ahogado. ¿Ahogado por qué? Por todo. La familia, el bebé, el curro, los putos capullos del trabajo. Y es como si... No sé. Como si intentara hacer esto. No sé. Y luego... Me siento asfixiado. ¿Cómo se hace? No se puede ser feliz. Siempre. ¿Quién te ha dicho que no puedes? No pasa nada. Haces lo que puedes, no tienes elecciones. Eso, no es cierto. No se puede. Ronnie, Ronnie, Ronnie. Espero que no te importe. Es la hermana de Verónica. ¿Te parece bien? ¿Quién? La hermana de Verónica. Tiffany. Tiffany. ¿Tiffany y Tommy? Sí, pero solo Tiffany. ¿Qué pasa con Tommy? Murió. ¿Tommy murió? Los polis mueren. ¿Cómo murió? Por favor, no saques el tema. ¿Pero cómo murió? Solo te pido. ¿Cómo murió quién? Hola, Tiffany. Este es Pat. Pat. Hola. Mi cuñada, Tiffany. Estás muy bien. Gracias. No estoy ligando contigo. Ah, no lo había pensado. Pero veo que te has esforzado y yo me esfuerzo por ser mejor con mi mujer. Quiero piropearla. Antes nunca lo hacía. Ahora lo haré, porque estaremos mejor que nunca, Nikki. Estaba practicando. ¿Cómo murió Tommy? ¿Y el trabajo? Me acaban de despedir. ¿En serio? ¿Cómo? Digo, lo siento. ¿Cómo ocurrió? ¿Realmente importa? ¡Cielo! ¿Cómo va todo? Genial. ¿Os estáis divirtiendo? Viena, si me gusta. Oh, cariño, por favor. Vamos a enseñarles la casa. Por favor, por favor, por favor. ¿Toda la casa? Quiero enseñársela. ¿Todas? Sí, sí, sí. Será divertido. Y ahora una visita guiada de la casa. Vayamos a ver la casa. Venga, vamos a visitarla. Venga, vamos. Llevo mucho tiempo esperándolo. Me encanta la casa. Estoy súper emocionada con ella. Ven. Adivinad lo que es. No, es una televisión. Es una pantalla de ordenador. Seguid adivinando. Un horno, un horno en potras. Es una luz, es una... Es un cajón de depósito de cadáveres para sacar los cadáveres y rociarlos con fumón. Pero ¿dónde meterían el cadáver? Porque el exterior... Era una broma. Es una... Chimenea. ¿En medio de la pared? Tenemos un puerto en cada cuarto. Dame un iPod. ¿Quién no tiene un iPod? Yo no tengo iPod, ni un móvil. Pues yo no tengo iPod. Ni siquiera tengo un móvil. No me dejan hacer llamadas. Creen que llamaría a Nicky. No te preocupes, no pienses en eso. ¿Y la llamaría? Yo te daré uno de mis iPods. Tengo un antiguo. Dame tu iPod. Dámelo. Gracias, cariño, gracias. De todos los cuartos donde tienes un puerto, me alegra que nos hayas traído al baño. Puedo poner música para la niña en cualquier cuarto. ¿Le pones Ray the Lightning de Metallica? Pat era sustituto de historia en el instituto, Tiffany. Pregúntale sobre cualquier presidente, lo sabe todo. Un dato divertido. ¿Sabéis de dónde viene el término, ok? No, no, yo no. ¿De dónde? Martin Van Buren, el octavo presidente de los Estados Unidos, era de Kinderhook, Nueva York. Y era miembro de un club para hombres llamado Old Kinderhook. Y si eras un tipo legal y pertenecías al club, decían ese es Oka, porque era socio del Old Kinderhook. ¿En serio? Sí, no está mal, ¿eh? Qué interesante. Tiffany está yendo a clases de baile y se le da muy bien. Va a concursar en el hotel Benjamin Franklin. ¿En serio? A mi mujer le encanta. A Nicky le encanta. ¿Por qué hablas siempre así de mí? Estoy presumiendo, ¿no puedo presumir de mi hermanita? No hables de mí en tercera persona. Por favor, no te pases. Estoy aquí. Sea amable, sea amable. Guau, 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 fascinante. Lo siento, no quiero ser mala. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué medicación tomas? ¿Yo? Ninguna. Solía tomar litio y serokel y abilifí, pero ya no los tomo. No, me nublan la mente y me hinchan el cuerpo. Ya, yo tomaba Xanax y Efexor, pero estoy de acuerdo. Perdía agudeza, así que paré. ¿Has tomado clonopin? ¿Clonopin? Sí. ¿Verdad? Dios. ¿Qué estaba diciendo? Ya. ¿Qué día es? ¿Qué me dices de la trazodona? ¿Trazodona? Te deja planchado. Bueno, te deja frito. Te arranca el brillo de los ojos. Dios, seguro que sí. Estoy cansada, me voy. No, 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 no hemos, ni siquiera hemos terminado la ensalada, ni el pato. Y de postre he hecho tarta flambeada. He dicho que estoy cansada. ¿Vas a acompañarme a casa o no? ¿Te refieres a mí? Sí, tú. ¿Me acompañas a casa? Te falta don de gentes. Tienes un problema. ¿Yo tengo un problema? Tú dices más cosas inapropiadas que apropiadas. Asustas a la gente. Yo digo la verdad. Tú eres cruel. ¿Qué? ¿No estoy diciendo la verdad? ¿Les llevo a sus casas por separado? No, puedes llevarlos a la vez. Ahora. Deja de hablar de mí en tercera persona. Puedes dejar a Tiffany primero. Te encanta que yo tenga problemas. Te encanta, Verónica, porque así puedes hacerte la buena. Dilo. No es cierto, no es cierto. Yo solo quería una cena, una cena agradable. ¿Qué problema tienes? No tengo ningún problema. Estoy cansada y quiero irme. Venga, ¿listo? ¿De verdad quieres irte ahora mismo? Sí, quiero irme. Vale, vale, chicas, la niña está durmiendo. Perdón, no quiero despertarla. Adiós. Lo siento, tío. Aquí vivo yo. Oye, no he tenido una cita desde antes de casarme y no recuerdo muy bien cómo va esto. ¿Cómo va el qué? He visto cómo me mirabas, Pat. Tú lo sentiste, yo lo sentí. No mientas, no mintamos como ellos. Vivo en la casita de atrás, pero completamente separada de la de mis padres, así que no hay peligro de que nos pillen. Odio que llevaras una camiseta de fútbol para cenar, porque odio el fútbol, pero puedes follarme si apagas la luz. ¿Cuántos años tienes? Suficientes para que se trunque mi matrimonía y no acabar en un hospital mental. Oye, lo he pasado muy bien esta noche. Creo que eres preciosa, pero estoy casado. ¿Estás casado? Yo también. No, eso no es cierto. Ha muerto. Espera, ¿qué... qué te pasa? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No lo sé, mamá. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo tendré un móvil? A su debido tiempo. ¿Qué ha pasado? Mamá, 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 mamá. No encuentro el vídeo de mi boda. Mamá, despierta. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el vídeo de mi boda? Son más de las tres. ¿Qué estás haciendo? Lo he buscado ahí, pero está lleno de tus cosas para coser. Y eso estará aquí. ¿Has mirado en el despacho de tu padre? No entréis en mi despacho. Papá, ahora no. No lo guardarías aquí. No tiene sentido. Patrick, ¿qué estás haciendo? Tiene todos sus vídeos de los sigles sin ni un solo vídeo de mi boda. Está aquí. Patrick. Debe de estar en el detalle. ¿Vais a mi despacho? Yo creo que quieres esconder mi vídeo de la boda. Papá, mamá. ¿Qué estás haciendo? Se lo has puesto aquí. Por favor, no grites. No grito, mamá, pero me frustra no poder ver el otro vídeo de mi boda. Pat, pat. Se he mirado aquí. Ya he buscado aquí. No, se lo deja de estar aquí. ¿Dónde está el otro vídeo? Por favor, pat, 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 pat. No pienso calmarme. No importa una mierda a quien me oiga. No pienso calmarme. Que se despierten todos. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Que se despierte todo el barrio. No me importa. No, mamá. ¿Qué ocurre? No pienso calmarme. Quiero el vídeo de mi boda. Lo quiero. Es mi boda. Es el vídeo de mi boda. No quiero. ¿Ya no puedo ver mi vídeo? Voy con la puta que tiene en mi cabeza. Quiero ver el vídeo de mi boda. ¿Qué pasa, mamá? ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Mamá! ¿Qué coño haces? ¿Has pegado a tu madre? ¡Para! ¡Pítate encima, mamá! ¡Déjame pegarle! ¡Déjame pegarle! ¡No, señor! ¡No les pego, Dios! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Lo siento! ¡Me están llamando! ¡Lo siento! ¡Policía, abran la puerta, por favor! ¡Abran! Señor Solatano, he recibido muchas llamadas. Los vecinos están asustados. Tengo que entrar. ¿Cómo va todo por aquí, eh? ¡Niki, va todo bien! Hay muchas quejas de los vecinos. ¿Me oyes? ¡Agento! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Niki está siendo manipulada y controlada! ¡Manipulada! ¡Abre con ella! ¡Abre con ella! ¡Siéntate, siéntate! ¡Tienes que dejar esas teorías de loco! ¡Es un poli! ¿Qué estás haciendo? ¡Es un problema de medicación, pero ya está bien! ¿Quieres enviarle de vuelta a Baltimore? Nos hemos enterado de tu explosión en la consulta del psiquiatra. ¿Qué explosión? ¡No, no, Cliff miente! ¡No es cierto! ¡No le está permitido hablar de eso! ¡Cielo santo! ¿Quién será? ¡Vigílale! ¡No tiene por qué enterarse de esto! ¿Es un episodio bipolar? ¡Largo de aquí, puto idiota! ¡Que alguien me ayude, socorro! No puede contárselo a Nicky, agente. Tengo que redactar un informe según la ley. ¡Escojame! ¡No, escúchame! ¡Este tipo me está persiguiendo! ¡Ayúdame! Pero bueno... ¡Siéntate! Disculpe, ¿podría escribirle una carta así? ¿Me da cinco minutos explicando que estoy mucho mejor? ¡Y luego volveré para entrevistarte sobre lo que se siente cuando te rompen una puta cámara en la cabeza! ¿De qué te ríes? ¡Perdone, Pepe! Lo siento. ¡Vuélvan a la cama! ¡Se acabó la fiesta y el espectáculo! Esto no refleja mi estado de ánimo actual. Por favor, no se lo diga. No se lo cuente a Nicky. Tranquilízate. ¿Va todo bien? ¿Quién ha llamado? ¿Quién era, papá? Era el crío de la cámara. Buena suerte. Tengo que redactarlo. Vamos, no lo redacte. No quiero que ya lo vea. Tranquilo, todo está bien. ¿Estamos bien? Gracias. Se lo agradecemos. Gracias. Bueno. ¡Suscríbete! 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 el que acaba de salir de un manicomio. ¡Yo no soy la gran guarra! Perdona, perdona, perdona. Solía ser una gran guarra, pero ya no lo soy. Siempre habrá una parte de mí chapucera y sucia, pero a mí me gusta junto con las demás partes de mí. ¿Puedes decir lo mismo de ti, cabrón? ¿Sabes perdonar? ¿Se te da bien eso? Tuviste una noche enmovidita. Quiero dejar claro lo que pasó anoche. Hacerle daño a mi madre fue un error y me odio por ello. Y odio mi enfermedad y quiero controlarla. Mi padre, por otro lado, no tuvo reparos en darme una buena paliza, que, por cierto, no le devolví. Podría haberle matado y no lo hice. Tiene 65 años. ¿No cree que podría haberlo hecho? Por favor. Se asustó por tu madre y también le pegaste. Sí, lo de anoche fue un follón. ¿Vale? Y creo que seguramente hizo lo que pudo. Pat, debes buscar una estrategia, ya te lo dije. Tienes que reconocer esos sentimientos que te abruman. No te volverán a enviar a Baltimore. Así que cuando tengas esos sentimientos, debes ir a un lugar tranquilo. Encontrar tu propia paz. Sea como sea. Es más fácil decirlo que hacerlo. Hazlo. No tienes elección. Excelsior. Ya, Excelsior. Oiga, tengo una carta que quiero que le entregue a Niki. No. No. ¿Por qué? Porque tienes una orden de alejamiento. ¿De qué me sirve usted? ¿Por qué sentías tanta urgencia por ver el vídeo de tu boda anoche? No sé, porque estoy casado y no veo a mi mujer hace ocho meses y medio. Quizá piensas que Niki no está y Tiffany es muy atractiva. Y si Tiffany te atrae, estropearás la posibilidad de recuperar a Niki. No está mal, señor loquero. Pero no creo que la fastidie con Niki porque Tiffany es una guarra. ¿Por qué es una guarra? Después de la cena con Ronnie, me dijo, y cito, podemos ir a la casita de atrás y puedes follarme siempre y cuando apaguemos las luces. Fin de la cita. Y aún lleva su anillo de boda. Así que es una guarra fiel casada con un muerto. Quizá solo necesite un amigo y creyó que si te ofrecía sexo, sería más fácil que fuese su amigo. Me dijo que ya no es un putón, pero que le gustaba esa parte de ella, junto con sus demás partes. Y que si yo podía decir lo mismo. ¿Y puedes? ¿En serio me pregunta? ¿De verdad me lo está preguntando? Sí. ¿Con mi triste historia? ¿Está chiflado o qué? Pat, lo del lado bueno de las cosas es tuyo. Yo solo te devuelvo tus propias palabras. Esa triste historia, como tú la llamas, te ha hecho una persona más feliz y calmada, con una preciosa filosofía positiva de pasear, hacer ejercicio y leer libros. No, no, nada de libros. Dijiste que Nicky es amiga de Ronnie, Verónica y Tiffany. Si te haces amigo de Tiffany, Nicky creerá que eres bueno, generoso y bondadoso, que ayudas a la gente necesitada y que estás floreciendo. Así que, si ayudas a Tiffany, te ayudarás a ti. ¿Cómo sabes cuándo salgo a correr? Quería aclararte una cosa. Solo quiero que seamos amigos. ¿Me has oído? ¿Por qué me castigas tanto? No, no te estoy castigando. No sé qué hacer contigo cuando te pones así. ¿Quieres cenar aquí conmigo? Recógeme a las siete y media. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Hola. Un beso. Gracias. Yo quiero un bol de cereales. Genial. Té. Vuelvo enseguida. Estás guapa. Gracias. Cereales y un vaso de leche. Gracias. ¿Quieres un poco? ¿Por qué has pedido cereales? ¿Y tú por qué has pedido té? Porque tú has pedido cereales. Los he pedido porque no quiero equivocos sobre que esto sea una cita. Sigue siendo una cita aunque pidas cereales. No es una cita. ¿Y cómo va ese rollo tuyo, lo del baile? Sí. ¿Y cómo va tu orden de alejamiento? Yo no llamaría a la orden de alejamiento mi rollo. Pero... Volver con Nicky lo es. Y me está yendo bastante bien. Aparte de un ligero incidente en la consulta del doctor. ¿Y el supuesto incidente con las pesas? Sí. Eso fue un rollo con mis padres. Ojalá pudiera explicárselo todo a Nicky en una carta. Porque fue una tontería. Y podría explicárselo y hacerle ver que en realidad no estoy descontrolado. Y que en realidad me va muy bien. Yo puedo darle una carta a Nicky. La veo a veces con mi hermana. Sería tan alucinante que pudieras entregarle a Nicky una carta mía. Tendría que ocultársela, Verónica. No le mola saltarse la ley. Algo que desde luego estaría haciendo con esa carta. Pero lo harías. Tendría que tener cuidado. Mi familia está al límite. Si supieras cómo perdí mi trabajo... ¿Cómo lo perdiste? Pues... tirándome a todos los de la oficina. ¿A todos? Estaba muy deprimida tras la muerte de Tommy. Fueron bastantes. No hace falta que lo hablemos. Gracias. ¿Cuántos fueron? Once. Lo sé. Ya no hablaré más de ello. Vale. ¿Puedo hacerte una sola pregunta? ¿También mujeres? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tal? Caliente. Madre mía. Y eran en plan... mujeres mayores, una profe sexy que quiere seducirte... Sentándome encima de ella y hacerle cosas, sí. ¿Qué? ¿Te sentaste encima? Ajá. ¿Te decía ella qué hacer? Ajá. Oh, Dios. Nicky no soportaba que hablara de esto. Me hacía sentir un pervertido. Deberíamos cambiar de tema. A mí no me importa. No, ¿verdad? No. Pero empezó a haber peleas en el aparcamiento de la empresa y en los servicios. Y el jefe me llamó a su oficina y me acusó a mí de todo. Así que yo le acusé a él por acoso. Y me despidieron. Me enviaron a casa y me dieron medicación. Te entiendo. La canción que sonaba cuando mi mujer... Ella estaba en la ducha con el profe de historia. Sí, lo sabía. Era la canción de mi boda. Y cuando la oigo me vuelvo loco. A veces la oigo cuando ni siquiera suena. Vaya. Así que me hacen tomar medicación, de lo cual me avergüenzo. Ya. Y te entiendo. ¿Ah, sí? Tengo que encontrar una estrategia. Y yo. Mejor volvamos a la de la carta. Sí, volvamos a la carta. ¿Y si se la dieras a Nicky cuando Verónica esté en el baño? Sí. Sí, podría funcionar. Me encanta. Ay, Dios. Me voy a casa a escribir la carta ahora mismo. Oye, ¿puedo al menos acabarme el té? Espera, ¿qué? ¿Mi té? ¿Me lo puedo acabar? Un momento. ¿Verónica le contó a Nicky que salíamos a cenar? ¿Por qué lo haría? Era una prueba. Eso me pareció, sí. Maldita sea, lo sabía. Era una prueba. ¿Qué tal lo ha hecho? Creo que ha estado bien. Sí, dijo que básicamente molabas. ¿Básicamente? ¿Me dio algún porcentaje de no molar? No, dijo que molabas, pero ya sabes. No, no lo sé. Pues un poco como eres. Está bien, tranquilo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo soy? ¿Qué significa? Un poco como yo. ¿Un poco como tú? Espero por Dios que no le dijera eso a Nicky. ¿Por qué? ¿Por qué? No está bien juntarnos así a los dos. Es... Bueno, está mal y a Nicky no le gustaría. Sobre todo después de toda esa mierda que me has contado. ¿Crees que estoy más loca que tú? ¿Por qué? Bueno, somos diferentes. Por Dios. Me has matado. ¿Sabes qué? Olvida mi oferta de ayudarte. Olvídate de esa puta idea. Porque debió de ser una puta locura. Porque estoy mucho más loca que tú. Baja la voz. Soy solo la guarra loca con el marido muerto. Olvídalo. Cierra el puto pico. Cierra con el puto pico. Tiffany, Tiffany. Quietos, cereales. Vamos. No creo que estés loca, ¿vale? Sí, sí lo crees. No lo creo. Le dijiste a tu terapeuta que yo estaba en una categoría superior de trastorno mental. Cálmate, ¿vale? Déjame en paz. ¿Me dejas explicarme, por favor? No quería que Nicky me asociara con ese tipo de sexo porque no he hecho nunca nada así, ¿vale? Puede que no hayas pasado por la misma mierda que yo, pero te ha encantado oírlo, ¿verdad? Tienes miedo de estar vivo. Tienes miedo a vivir. Eres un hipócrita, un conformista, un mentiroso. Yo me abrí contigo y me juzgaste. Eres un cabrón, eres un cabrón. ¡Cálmate, cálmate! ¡No me toques suelta! ¡Me estás acosando! ¡Me estás acosando! ¡Me estás acosando! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡Déjala! ¡Déjame! Tranquilo, tranquilo. Tranqui. ¿Quién eres? ¡Me estás acosando! No te metas, ¿eh? ¡Me estás acosando! Tío, déjala, tío. ¡Para, vale! ¡Déjala! ¡Cállate! 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 ¿Qué estás haciendo? Dime, ¿qué estás haciendo? Espera, ¿qué les haces a estos chicos? ¿Me estás siendo un capullo con estos chicos en Halloween? ¿Quieres volver a Baltimore? ¿Es lo que quieres? ¡Vamos, Solatán! ¿Qué han hecho los chicos? ¿Estás pidiendo a Gritos volver a Baltimore? ¿Lo sabes, no? ¿Qué te pasa, eh? Mira, estás loco. ¡Han sido los chicos! ¡Han sido ellos! ¡En serio, él no ha hecho nada! ¡Han empezado ellos! ¿Pero cómo? ¡Él no ha hecho absolutamente nada! Vamos, hombre, ven, ven aquí. ¿Qué vas a hacer con esa canción, eh? ¿Vas a pasarte la vida asustado por ella? ¡Es una canción! ¡No la hagas un monstruo! ¡Vamos, respira! ¡No hay canción! ¡No hay canción! ¡No suena ninguna canción! ¡Eso es! ¡Eso es, Másondo! ¡Eso es! ¡Perdona! ¡Perdona! Lo siento. Creo que me he pasado. ¡Eh! ¿Se metía con usted? No, no. Solo era una broma. No proteja al acosador. Una broma que empecé yo. No mienta. Tiene una orden de alejamiento. No miento. Era broma, lo sé. Una broma un poco estúpida. No ha sido buena idea. Bueno, estoy hecha mierda. ¿Qué quiere? Lo siento. Eres la viuda de Tommy, ¿no? Sí, soy la viuda puta y loca de Tommy. Bueno, puta normalmente no. Eres muy graciosa. ¿Dumamos algo algún día? ¿Qué he dicho? Ella ya no hace eso. Perdona por lo que te dije en la cena. Lo sé. Sé que no iba en serio. Claro que no iba en serio. Lo sé. Siempre dices cosas que no quieres decir. Siempre. Le daré tu carta a Nicky, descuida. Vaya. Te lo agradezco mucho, Tiffany. Ya lo sé. ¿En serio? Sí, claro. ¿Te veré mañana? ¿Con la carta? Apuesto a que sé lo que ha pasado. ¿El qué? Si solo te falta uno. Dolores o Pat necesitarían un sobre y lo cogieron. No, no. Seguro que es eso. Dolores. Alguien ha entrado en mi despacho. ¿Quién cogió uno de mis sobres? Alguien ha cogido uno. ¿Deberíamos llamar al FBI? No, no te burles. Es grave. ¿Qué FBI? Venga, ven. Te enseñaré lo que es esto. Voy a explicarte algo. Ya sabes a lo que me dedico, cariño. Esto es... Esto lo es todo. Así que aquí todo cuadra. Papá, te he cogido un sobre. Espero que no te importe. Sí, me importa. Me importa. Tienes que pedírmelo. No entres en mi despacho. Te demoraré. No, no tiene gracia. Ninguna gracia. ¿Por qué todos lo convertís en un chiste? Dolores, eres una auténtica preciosidad. Sí. Basta. Para, para, para. Escucha. Muchos sobres entran y salen de aquí después de los partidos con mucho dinero dentro. Así que respeta un poco lo que hay. Ya lo sé. Ponía 274. Quería darte el número. Gracias. El sobre estaba vacío. Estabas durmiendo. No quería despertarte y lo necesitaba. No querías despertarme. No quería despertarme. No le importa nada quejarse del puto Ernest Hemingway ni preguntar por el vídeo de su duda. Es día de partido. Estoy preparando canapés de cangrejo y tapas caseras. Sí, venga, papá. Sea amable. Hay canapés de cangrejo y tapas caseras. ¡Vamos, papá! ¿Por qué estás tan animado? Estás muy contento. Estoy contento. No, estás muy, muy animado. ¿Y eso no es bueno? No, es que estás muy, muy animado. No sé por qué será. ¿Tomas las dosis adecuadas de tu medicación? Si tomo la dosis correcta, claro. Vale. ¿Te tomas unas cuantas de más o...? No, si lo hiciera estaría arrastrándome por el suelo. Quédate con nosotros a ver el partido. Pasa un rato con la familia. Papá, no puedo. Ya me iba. ¿A qué te refieres? ¿Un ratito con la familia? ¿Te refieres a un rato supersticioso en familia? Tu padre necesita una victoria. Ayúdale. Vamos. No puedo. Son los Seahawks. Ponte la camiseta y quédate. No puedo, papá. Por favor. Es importante, por favor. ¿Qué estás tramando, Pat? Nada, mamá. ¿Qué hay en el sobre? Sí. ¿Qué llevas en ese sobre? Tíos, estoy venciendo la canción. Estoy en el partido. Estoy jugando por todo el campo. Me siento muy bien. Tiffany. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Está Tiffany? ¿Para qué quiere verla? ¿Es otro cabronazo? ¿Qué quieres, cabronazo? No, no, no. Estoy casado. Genial. Un cabronazo casado. Soy su amigo. Corremos juntos. No nos han visto nunca. La llevé a cenar. No está aquí. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Está Tiffany? Váyase. ¿Qué haces tú aquí? La conozco. Salíamos juntos. Aún salimos. La llamo. Le envío SMS. Aún no me ha contestado. Trabajamos juntos. Lárguese de aquí ahora mismo. Otro maleducado. Escucha lo que dice, escúchalo. ¿Qué dice? Que eres un maleducado. ¿Por qué soy un maleducado? Ya lo sabes, lo sabes. Venga ya. Oye, a veces con estas chicas se puede. Quieren divertirse y a veces no se puede porque tienen un ala rota y están heridas y son un blanco fácil. En este caso, en este caso en particular, creo que el ala se está curando, amigo. Y tienes que asegurarte de que se cure. Y tú eres un estorbo ahora mismo porque es sensible, es lista, es artística. Es una gran chica y tienes que respetarla. Vamos, te acompañaré hasta tu coche. Eres un buen tipo. Lo veo en tus ojos. ¡Me ha enviado un mensaje! ¡Eh! ¡Eh! Espera un segundo. ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado con lo de la carta? No estabas... ¿Qué demonios está...? No puedo hacerlo. ¿Cómo? ¿No puedes hacer qué? No puedo darle la carta a Nicky. Tiffany, ¿pero qué estás diciendo? Yo... ¿Cómo que no puedes darle la carta? No, porque ¿qué recibo yo a cambio? ¿Qué haces tú por mí? Dijiste... Dijiste que si escribía una carta... ¡Lo sé! Porque caigo siempre una vez y otra vez. Siempre hago cosas por los demás. Y luego me despierto y... Y estoy vacía, no tengo nada. ¿A qué te refieres? Me pareces una chica fuerte. ¿Por qué no haces las cosas por ti? Siempre caigo en estas putas situaciones. Se lo doy todo a los demás y a mí nadie nunca... Yo no consigo lo que quiero, ¿vale? No soy mi hermana. Vale, pues pide por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? No... No puedo hacerlo. Tiffany, ¿qué quieres que haga? Piensa en algo. Hay una cosa. Hay una cosa, vale. ¿Qué cosa? Es una cosa, una cosa re-relacionada con el baile. Con el baile, vale. Es un concurso que se celebra en el hotel Benjamin Franklin. Tommy nunca quiso venir conmigo y me lo perdí cada año. Bueno, Tommy ha muerto, así que no... No uso filtro cuando hablo. Ya sé que no usas filtro. No uso filtro cuando hablo, ¿vale? No uso filtro cuando hablo, ¿vale? Perdona. Ay, por Dios. Pero... Solo puedo presentarme con pareja. Y estoy a punto de perdérmelo otro año más. Espera, espera. No pienso bailar contigo, ¿pero de qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Tienes la agenda completa? ¿Las uvas de la ira y ver el fútbol con tu padre? Tiffany, no pienso bailar contigo. Pues yo no entregaré la puta carta. Un segundo. Tú, tú prometiste hacerlo. Piénsatelo. Yo ya he hecho algo por ti, ¿sabes? ¿Qué has hecho tú por mí? Me ocupé de ese capullo que estaba delante de tu casa. ¿Quién, Jordi? Dime una cosa. ¿Le llamas cuando te sientes sola? Eso le alienta a Tiffany. No deberías hacerlo. ¿No es lo mismo que lo tuyo con Nicky? No tiene nada que ver. ¿Qué dices? Estamos enamorados y casados. Es totalmente diferente. ¿Cómo estáis de enamorados? Háblame de eso. De tu gran amor con Nicky. Cuéntamelo. Quiero entenderlo. Tenemos una química muy poco convencional y la gente se siente incómoda, pero yo no. Y es la mujer más guapa con la que he estado. Vaya. Lo nuestro es mágico. Vale, sí. Los dos queremos cambiar al otro. Es normal. A todas las parejas les ocurre. Yo quiero que deje de vestirse como se viste y que deje de creerse tan superior a mí. Y ella quería que yo adelgazara y cuidara mis cambios de humor. Y he hecho las dos cosas. Verás, la gente discute. Las parejas también. Nos peleábamos y dejábamos de hablarnos. Es normal. Ella siempre quiso lo mejor para mí. Vaya. Que fuera apasionado y compasivo. Y eso es algo bueno, ¿sabes? Y yo... Oye, soy lo mejor de mí ahora. Y yo creo que ella también. Y nuestro amor será una puta maravilla. Será una maravilla. Y tú serás maravilloso. Y ella será maravillosa. Y no vas a ser el típico tío que se aprovecha de una situación sin ofrecer hacer algo a cambio. Piénsate lo del baile. ¿Danny has salido del hospital? ¿Y has venido a ver el partido? Sí. Es oficial. No me ingresaron según la ley de salud mental antes de cumplir las dos terceras partes del tiempo máximo de condena. Así que estoy libre. No podían... Tuvieron que soltarme. Nunca entiendo lo que dice. Bien, abogado carcelario. Vuelve a sentarte donde estabas antes. Qué sorpresa. Vamos. Bueno, bueno, bueno. ¿Papá te deja sentarte ahí? Sí, sí. Me llama el abogado carcelario. Sujeta el mando como antes. Vale. ¿Y tienes que sujetar el mando? Funciona. Tu padre es un genio. Ponte más... ¿Danny es ahora un amuleto? Viene por ti. Esta es tu casa. El responsable eres tú. Eres tú. Eres tú, Pat. Supersticiones, Danny. No sé yo. Ven a sentarte. No desaparezcas haciendo Dios sabe qué con Tiffany Maxwell. Lo siento. Papá, papá, papá. Es mi amiga. ¿Por qué dices eso? Está zumbada. Ándate con cuidado. Va mucho a terapia, tío. Yo voy mucho a terapia. Ronnie, ¿qué insinúas? Solo digo... ¿Estoy zumbado? Deja de juzgar. Juzgas a todo el mundo. Tú eres el que tiene un matrimonio zumbado. Solo quiero protegerte. Quiero protegerte. Es inestable. Nada. Deberías haber visto lo que vi en su casa. Aquello parecía un circo. ¿Qué te pasa? No pienso ocultarlo. Tienes que solucionarlo, Ronnie. No me toques las pelotas. Te he traído un iPod. Te he traído un iPod. ¡Ah! ¿Es para mí? Sí, bueno. Es el mío viejo. Gracias, colega. Eres muy generoso. 32 gigas. ¿Cuántas canciones caben? 7000. Sí, estamos... Ah, sí. Tienes a los Stranglers. Te encantan. Ah, los Sex Pistons. Los Clash. Oh, West Side Story. Sí, West Side Story. Para relajarme. Ya, ya, ya. Y cuando estoy enfadado, y últimamente lo estoy mucho, voy al garaje. Metallica. Megadez. Y... Y me pongo a destrozar cosas. Tienes que arreglar tu matrimonio. Rompo cosas. Y me lastimo la mano. Y... Eso es muy jodido. Ya, pero me siento mejor. Es como mi terapia, ¿sabes? Cuando esté con Nicky. Yo nunca haré esa clase de cosas. Eh, Nicky. ¿Qué es eso de Nicky? No se juega con una orden de alejamiento. Joder, mírate. Estás clachas. Estás realmente increíble. ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás, Jake? Bien. Parece Schwarzenegger en la flor de su vida. Joder. No te dije que no le reconocerías. Oye, siento no haber ido... No haber ido a verte al hospital. Esos sitios me dan mal rollo y... Están ampliando el bufete y ayudo a papá con lo del restaurante porque necesita un trabajo legal. Tiene que declarar. Con todo lo que gana, con lo de las apuestas vendrán a por él. Y además parece que me van a hacer socio del bufete. Bueno, no sé qué más decirte. Tú perdiste a tu mujer. Yo voy a prometerme. Y quiero poder hablarte sin problemas de esas cosas. Perdiste tu casa. Yo compro una nueva. Perdiste tu empleo. A mí no puede irme mejor en el bufete. Deja de hablar de todo lo que te va bien a ti y le va mal a él. Déjalo estar. Déjalo estar. Veamos el partido. Vale, vale. Voy a... voy a dejar de hablar. Voy a cerrar la boca. Como diría mi amigo Dani. Solo tengo amor para ti, hermano. Eso es. Eso es. Muy bien. Qué bien. Gracias a Dios. Silencio por fin. De Sean Jackson. Sí. ¿Era tu talla? Sí. Me la puse para la cena de Ronnie. Preciosa. Me encanta esa camiseta. A Verónica no le gustó. Verónica odia las camisetas. Gracias. Hagas lo que hagas. Ojo con esa orden de alejamiento. Vale, vale. No dejes que Tiffany te meta en problemas. ¿Estás tramando algo? La gente como Tiffany, o Dani, o yo, tal vez sepamos algo que vosotros no sabéis. ¿No se os había ocurrido? Puede que entendamos algo porque somos más... Tenemos un sexto sentido. Todos lo tienen, pero no todos lo evolucionan. ¿Cómo te va, papá? No, Dios. Su sexto sentido no le avisó de que venía a la poli. Vengo a por él. Me lo llevo al manicomio. ¿Qué? ¿No había probado ese rollo? Compruebe antes las últimas actualizaciones legales. Oh. Bueno, nos llamaron diciendo que te habían ingresado según la ley de salud mental hasta que terminara tu condena, así que... Un momento, ¿es fan de los Eagles o no es fan de los Eagles? Soy fan de los Eagles. Pues, ¿dónde está el problema? No irá a ninguna parte. Déjenle acabar el partido y punto. El pañuelo funciona. Estamos machacando a los Seahawks 27 a 10. ¿Qué le pasa? Deje que se quede, por favor. No sé a qué diablo se refiere con lo del pañuelo. Y me alegro de que los Seahawks pierdan y nosotros ganemos. Pero tengo que llevar a Dani de vuelta a Baltimore, ¿de acuerdo? Podrá recurrir su caso desde allí. No tiene razón con lo de la ley de salud mental. No tiene razón. Debería darles vergüenza. Usé el dinero del seguro para construirlo. Lo diseñé yo. Los suelos son de roble duro. Tiene buena amortiguación para los bailarines. No soy muy buena bailarina, pero qué más da. Es terapéutico y divertido. Y las paredes son buenas porque puedo poner la música muy alta sin molestar. ¿Dónde duermes? Arriba. Es un garaje. Yo solo lo acondicioné. Pensaba poner una barra de ballet aquí. ¿Cuándo vas a dársela? ¿Qué? La carta a Nikki. Tal vez esta noche. ¿En serio? Ronnie, Verónica y yo la veremos esta noche. No, en realidad he cambiado el primer párrafo. Escribo sobre Shakespeare y que era muy romántico. Y que tal vez en el futuro, si ella quiere ir a bailar, podría acompañarla gracias al entrenamiento. Genial. Muy bien. Supongo que serás buena profesora. Sí. Bueno, eso espero. Podrías enseñarnos a los dos, ¿no? Y también menciono que vas a... Lo generoso que soy haciendo esto por ti. Ya. Eres muy generoso. Haciéndote este favor. Ya. Para lo que necesites. Ajá. Vale, primero algo sencillo. Sales de esa esquina y vienes hacia mí. Cruza la sala andando. ¿Podemos hacer algo que no sea esto del baile? ¿Te estás quedando conmigo? Se me da bien el bricolace. ¿Te arreglo algo? Un trato es un trato. Lo sé. Bueno, solo sugería que podría haber otras posibilidades mejores. ¿Por qué no vienes hacia mí como si yo fuera Nicky? Y transmíteme cuánto me has echado de menos con tu andar. Con tu andar lento, sin hablar. No lo haré. Solo anda. No lo haré. Hazlo. No. Es estúpido. No andas, no hay carta. Ven hacia mí como si fuera Nicky. Vamos. Hazlo. Soy Nicky. Vamos. Tú no eres Nicky. No mires hasta llegar a medio camino. Eso es. Aún no... Sí. ¿Lo has sentido? Eso es emoción. No siento nada. ¿Te han contado cómo murió Tommy? No. Llevábamos tres años y cinco días casados y yo le amaba. Pero durante los dos meses anteriores no me interesaba nada el sexo. Sentía que éramos diferentes y estaba deprimida en parte por mí y en parte porque él quería tener hijos y bastante tenía yo ya con cuidar de mí misma. No soy una criminal por eso. Y bueno, un día después de cenar, condujo hasta el Victoria's Secret del centro comercial y compró lencería para ver si me animaba. Y al volver se paró para ayudar a un tipo que había pinchado y le arrolló un coche y le mató. La caja de Victoria's Secret seguía en su asiento. Eso es sentir emoción. No. 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 Vale. Vale, esto es el vals. Te enseñaré los brazos. Te enseñaré los brazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, más despacio! ¿Qué? Tu padre quiere que te leas esto. Quiere que tenga toda la información sobre los Eagles. ¿Será así la vida? Dale las gracias. Tu padre quiere pasar más tiempo contigo, Pat. El fútbol no entra en esta casa y tampoco el señor de las moscas. Espera, no, 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 ¿qué haces? Voy retrasado con el programa de lectura. ¡Me importa una puta mierda! ¿Qué diablos haces? ¡Eh, eh! ¿Lo has tirado todo fuera? No vas a leer nada cuando estés conmigo. Puedo contarte el señor de las moscas. Hay un grupo de niños en una isla. Y tienen una caracola, una concha, y el que tiene la caracola tiene el poder y puede hablar. Y si no tienes la caracola, pues no tienes el poder. Y luego hay un niño gordito llamado Piggy. Son muy crueles. Y luego hay un asesinato. A ver, la humanidad es muy fea. No hay un lado bueno. Vaya, un excelente sinopsis. Aún así tengo que leerla. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Pero qué? ¿Qué haces aquí, tío? Si uno de tus dos médicos supervisores pierde su licencia, toda tu sentencia se va al traste. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Fui a casa de tus padres a buscarte y me lo dijeron. Ok, esta es Tiffany. Hola, Pat, me he hablado de ti. ¿Es la chica sobre la que me escribiste? Sí. ¿Qué? ¿Escribió sobre mí? ¿Soy la chica? Ya no creo que escribió sobre ti. ¿Y qué decía? Dijo que os ayudabais mutuamente, que eras simpática, que eras un poco malhablada y que tenías la lengua muy larga. No, por favor, cuéntame qué más cosas escribió. Todo lo que quieras saber puedo decírtelo yo. No decía nada, hablaba en general. Genial. Está buena. Es mi buena amiga con B. Con B mayúscula. De buena amiga. ¿Me dejáis ver lo que hacéis? Vale. Me gusta, me gusta. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, es... Y luego pasamos a otra cosa. ¿Ya está? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te importa si digo algo? No. ¿Súdilo? No, por favor. Yo creo, Pat, que deberías bailar frente a Tiffany. Te lo enseñaré, Pat. Tienes que ir hacia ella con un poco más de soul. Tío, mueve más las caderas. Intenta entrar. Pat, entra así. Bueno. Y te mueves. ¿Puedes moverlas un poco más? Sí. Eso. Es muerlas más. También podrías girar. No tiene nada de malo. Sí. Se te da muy bien. Sí. Uh, sí. Sí. Vale, lo pillamos, lo pillamos. Vale, vamos, Pedro. Sí, 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 lo pillamos. Eso. Vamos, Pat. Vamos. Un poco más de soul, Pat. Más negro, Pat. ¿Qué significa eso? Lo sabes perfectamente. Más negro. Un momento, un momento, un momento. Tío, tengo una idea. Vamos, Pat. ¿Así? Sí. Atrás, atrás, atrás. Un poco más, un poco más, un poco más. Tienes que mover tus partes. Tengo que irme. Voy a ver a una chica. Tania vive muy cerca de aquí. Sí, ve a ver a Tania. Vale, tío. Estaré allí, tío. Quiero que ganéis. Vale. Adiós. Excelsior, Pat. Excelsior. Así me gusta. Muy bien. Patrick. Patrick. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Tenemos una situación muy grave, ¿sabes? Tenemos que vencer a los Giants si queremos tener la oportunidad de clasificarnos, de jugar los play-offs. ¿Eres consciente? No, no lo sabía. Sí, en esas estamos. Verás, yo creo que nos vendría bien pasar más tiempo juntos, leyendo sobre los Eagles, hablando de ellos, para reforzar tu racha de buena suerte. Vale. ¿Sí? Solo quiero... Solo quiero... Puede que no pasara mucho tiempo contigo de pequeño. Estaba más con tu hermano. Puede que te hicieras sentirte peor por tu comportamiento, pero yo... Yo no sabía cómo manejarlo. Verás, de eso va todo este rollo de los Eagles, va de... Estar juntos. Quiero hacer lo que pueda para ayudarte, para recuperarte. De eso se trata. Ojalá vieras los partidos conmigo, para que habláramos, para dialogar. Así que, ¿bajarías a hablar conmigo y con Randy ahora? Randy, dile lo que voy a hacer. Lo ha apostado todo en el partido con los Giants, todo. Todo el dinero que necesita para el restaurante lo apostará en ese partido. Dile por qué. Porque cree en ti. ¿Es cierto? Creo en ti, Patrick. Creo en ti. Quiero que lo sepas. Así que apostaré fuerte en ese partido. ¿Me has entendido? Sí. Fuerte. Quiero que vayas al partido con tu hermano. ¿Quieres que vaya al partido con Jake? Claro que sí. ¿Quiere el que vaya? Claro que quiere que vayas. ¿Te lo ha dicho? Me lo dijo, sí. ¿También con sus amigos? Sí, con sus amigos. Confía en ti. ¿No se avergonzará? No. Me encantaría ir también, pero tengo prohibida la entrada al estadio, porque me gustaría ver cómo queramos a los Giants y sacarle la pasta a este capullo. Oye, personalmente creo que es una apuesta estúpida. A decir verdad, creo que es ridículo apostar toda la pasta del restaurante en un partido. Randy, espero que lo hayas oído. Es como un negocio familiar, nuestra empresa familiar. Estamos todos juntos en esto. Así funciona. Es una vibración positiva. Me he comprometido con Tiffany para un proyecto y hay una parte muy importante que tenemos que repasar el domingo. Y yo... Es bueno para mí, papá. Me ayuda a disciplinarme y a centrarme. Y es... Jamás lo habría creído, pero es algo bueno. ¿Qué es eso que hacéis? Sí, ¿qué es ese proyecto, cielo? Es una cosa de baile, ¿vale? No es nada más que eso, papá. Lo juro. Oye, tengo que pedirte algo. Mañana podría pasar mediodía contigo e irme luego a ver a los Eagles. Voy a fingir que no me lo has preguntado. ¿Por qué? Son los dos días que me habías prometido y habíamos preparado para pulir el gran paso. Aún no lo tenemos y aún no sabemos cómo hacerlo. Lo sé, pero mi padre se ha abierto conmigo y ha sido muy bonito y quiero hacerle un favor. Y teme que el yuyu de los Eagles se esté jodiendo y le preocupa que sea porque paso mucho tiempo contigo. Ah, ¿yo he fastidiado el yuyu de los Eagles? No, tú no fastidias el yuyu, pero el yuyu está fastidiado porque no estoy con él durante los partidos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Nicky ha contestado a tu carta. Pero no podrás leerla hasta haberte aprendido el gran paso. Vamos. Tip, lo siento. No puedo seguir sin leer la carta de Nicky. No dejo de pensar en ella y aún nos falta mucho, ¿vale? Espero que lo lleves bien. Gracias. ¿Qué energía tenía cuando te la dio? Se sentía intrigada, emocionada y un poco asustada. ¿Asustada? ¿De qué? ¿Te lo dijo? Intenta ser positivo. Voy a leerla en voz alta porque si dice algo que te estoy pidiendo demasiado. No. ¿No ibas a leerla en voz alta? Vale. Perdona. Querido Pat. Me emocionó mucho recibir tu carta, seguro que ya te lo imaginas, pero me alegro de que me la hicieras llegar discretamente a través de Tiffany. Esto nos permite comunicarnos hasta que me sienta a salvo y retire la orden de alejamiento. Admito que pareces estar fenomenal y me alegra que te sientas tan positivo y te estés volviendo más afectuoso y comprensivo, algo que siempre he sabido. Me emocionó leer sobre Excelsior y los finales felices. También me emociona tu acto de amor leyendo los libros que enseño en el instituto. Lamento que los encuentres tan negativos porque creo que son grandes obras de arte que reflejan la dureza de la vida y ayudan a los chicos a prepararse para la vida. A pesar de todas estas novedades positivas, Pat, debo decir que si leo bien los signos necesito ver algo que demuestre que puedes seguir con nuestro matrimonio. Si no, acabo pensando que tal vez nos vaya mejor seguir con nuestras vidas por separado. No reacciones enseguida, tómate tu tiempo, por favor. Me alegra que te vaya tan bien. Un beso, Niki. He acabado por hoy, ¿vale? Dice que le enseñes algo. Este baile podría ser ese algo. No habrías hecho nada así en un millón de años. Muestra toda clase de habilidades y a muchos niveles. Concentración, colaboración, disciplina. Es romántico, ya te lo dije, Pat. Es para ella. Gracias por la carta. Te veré mañana. Vale. ¿Me dejas tu móvil? ¿Es una emergencia? Sí, un poco. ¿Qué clase de emergencia? Bueno, estoy haciendo ese proyecto con Tiffany. Quería decirle que llegaré tarde. No conviertas a esa chica loca en una emergencia. Voy. Ella se lo pedirá a Jake, no te preocupes. Es una lástima que no puedas entrar en el estadio, pero ya sé que te echaron por pelearte. No somos tan diferentes, papá. ¿Eso es algo malo? No, yo creo que es algo bueno. No bebas mucho, no pegues a nadie, te irá bien. Sí, estoy firme. Mi hermano pequeño, Pat. Hola, ¿qué tal, Pat? ¿Pat? ¿Es cierto lo de que acabas de salir? Sí, en el maricón. ¿Pero qué coño? No os había hablado de eso, no os había dicho que no le dijerais nada. No importa, ¿no? Tranquilo. Es un buen día. Es un buen día. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Oh, joder, la invasión asiática! Cada semana lo mismo. ¡Buen día! ¡Buen día! Ya estamos. ¡No! ¡Eh, Jake! ¡Voy a buscar a tu hermano! ¡El cupo ha volado! ¡Fuera de cupo! ¡Astuto! ¡Doctor Patel! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué está haciendo aquí? Debemos ganar a los que hayan, ser hermanos. No debería verle, ¿verdad? ¡Fuera de la consulta! ¡No! ¡No! ¡No es ilegal! ¡Seguro que sí! ¡Soy tu hermano de verde, no tu terapeuta! ¡Me alegro de verte! ¡Maravilloso! ¡Qué bien que estés aquí! ¡Eh, Jake! ¡Es Cliff! ¡Es mi médico, Cliff! Dos cosas. Cuidado con el pase pantalla para el puto Manning en el backfield y asegurarnos bien de derribar a los receptores en la línea de Screech. ¡Sí, que lo diga! ¡Menudos mamones! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, Big Brother! ¡As soon as you arrive! ¡You better get in touch with the people, Big Brother! ¡And get them on your side, Big Brother! ¡And keep them satisfied! ¡Vale, si no tengo su número de teléfono, pero si lo quieres, si de verdad lo quieres, llama a Verónica, porque ella lo tiene. Yo no quiero hablar con Verónica. ¿Por qué no quieres hablar con Verónica? ¡Porque me deprime mucho, tío! ¡Me deprime mucho! No tienes tu matrimonio a la basura. Hay amor en él, lo sé, solía verlo. Tenéis algo precioso que se rompió por el camino y tienes que repararlo como un quiropráctico. Hay que practicarle un ajuste quiropráctico. Acaba con esa incomodidad. No quiero entrar en tu casa y no poder decir lo que quiero decir. Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón, tío. ¡Uh! ¡Eagles, vamos! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Pero qué coño! ¿Qué es esta peste? ¡Asqueroso curry indio! ¡Esto es América, tíos! ¡Volved a vuestro país! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Eh! ¿Qué? ¿De qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Quédate ahí, Pat! ¡Quédate ahí! ¡Dejado a los indios, el pat! ¿Tú también quieres correr? No te megas. ¡No, no voy a meterlo! ¡Quédate aquí! ¡Quédate a los indios, el pat! ¡No me meto, no me meto! ¡Venga, calmao, que una vez! ¡Pasta! ¡Vamos! ¡A los seros seguidores de los sigues! ¡Eh, a mi hermano, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Cállate! ¡Uh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me toques! ¡Vamos, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Me toques! Los pajarracos pierden, yo pierdo una puta fortuna con Randy. ¿Qué coño has hecho? Si te ha ido la puta olla, ¿no decías que no tenías controlado? ¡Que estabas bien! Y estoy bien, estuve controlando en el partido y estoy controlando, estoy controlando ahora. ¡Te desmoronaste! ¿De qué coño estás hablando? Todo se ha ido al carajo. No, papá. Todo se ha ido al carajo. Todo se ha ido al carajo. ¡Papá! 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 ¡Un perdedor! ¡Lo has escondido todo! ¡Te voy a... ¡Papá! Estaba defendiendo a su hermano. ¡No voy a perdedar! ¡Me mentiste, joder! ¡Eres un puto idiota! Papá! ¿Quién es estarme? Tenemos que hablar ahora mismo. Cuando te comprometes en serio con alguien, no está bien que no te presentes. Un segundo, intenté llamar. Dios, ¿qué está pasando? ¿Quién es? Te llamé. Bueno, intenté llamarte, Tiffany. ¿Ah, sí? Sí, te dije que dividiría mi tiempo entre mi padre y tú. Y mi padre me arrastró en una sola dirección. El Dr. Patel, Ronnie... Eso suena estupendo, Pat. Está genial para todos ellos, pero todos ellos no se comprometieron conmigo a cambio de mi ayuda. Soy Tiffany, por cierto. ¿Qué es esta locura con Tiffany Maxwell? No es ninguna locura. Te dije que hacía una cosa con ella. Tuvimos una conversación. Cuando empezaste a pasar tiempo con ella, todo se fue a pique. Y aquí tienes a una de las putas razones. Cree que yo jodí el yuyu de los Eagles, ¿no? Desde que está contigo, desde que... Cree que lo de hoy es por mi culpa. ¿Qué? ¿Lo de hoy ha sido culpa tuya? Soy la razón de lo que ha pasado hoy. Creo que sí. Hablemoslo un poco. Como quieras. Cuando Patty y yo nos conocimos en casa de mi hermana, los Eagles vencieron a los 49ers fácilmente 40-26. La segunda vez que nos vimos fue para correr y los Phillies vencieron a los Dodgers por 7-5 en la NLCS. Tienes razón, papá. La siguiente vez que corrimos juntos, los Eagles ganaron a los Falcons por 27-14. La tercera vez que estuvimos juntos, tenamos cereales y los Phillies dominaron a Tampa Bay en el cuarto partido de las World Series por 10-2. Ah, vaya fascinante. Déjame pensarlo, espera. ¿Y por qué no piensan el día que los Eagles batieron a los Seahawks por 14-7? ¿Estaba contigo? Sí, estaba conmigo. Salimos a correr. ¿En serio? No ha habido más partidos desde que Patty y yo ensayamos cada día. Y si Patty hubiese estado conmigo como debería, no se habría metido en una pelea, no tendría esta bronca y tal vez los Eagles habrían ganado a los Giants. Tiene mucho sentido, papá. Tiene razón en todo. ¿Sabe alguien, por casualidad, cuál es el lema oficial del Estado de Nueva York en el sello oficial del Estado de Nueva York? Yo no. ¿Nadie? ¿Usted? ¿Lo sabe usted? No. No, no. Excelsior. ¿Buscadlo? ¿Qué? Sí, Excelsior. ¡Opa! No es que me importen una mierda, ni el fútbol, ni sus supersticiones, pero sí leo bien los signos. Yo no enviaría a un tipo de los Eagles, cuyo lema personal es Excelsior, a un puto partido contra los Giants, sobre todo cuando ya tiene problemas legales. Increíble. Es increíble. ¿Cómo has sabido todo eso? He estado investigando. Vaya. Debo decir que estoy impresionado. Gracias. Sí, tengo que replanteármelo. Antes no me fiaba, pero ahora sí. ¿Ahora te gusta, papá? Debo decir que sí. Sí. Patricio, me siento fatal, ¿sabes? Apostaste, he ganado mucho dinero, y ahora tienes a tu familia patas arriba. No, vete a la mierda, Randy. Te encanta. Vives para esto. Llevas años apostando contra mi padre. Ahora mismo estás hurgando en la herida. ¡Mentira! ¡Eso te pone! ¡No es cierto! ¡No digas eso! ¡Vale, demuéstralo, demuéstralo! Sí, demuéstralo, sí. Bien, ¿cómo quieres que lo demuestre? ¿Cómo lo demuestro? Sí, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? Dándoles la oportunidad de recuperarlo todo, doble o nada. No, 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 no. Doble o nada contra los Bengals la próxima semana, ¿es eso? No. Contra los Cowboys. ¡Venga, ya! ¿Estás de coña? ¡Es su equipo! ¡Es su equipo! ¡Es su equipo, Randy! Sí, es mi equipo. Sé cuál es su equipo. ¿Cuándo es el partido? El 28 de diciembre, último partido de la temporada. El mismo día que el concurso de baile de parejas estilo libre en el Benjamin Franklin. ¡Randy! No era en el equipo de América. ¿No confías en ellos? Sí, Randy, ¿no confías en el equipo de América? Sí, confío en el equipo de América, pero si gano la apuesta, gano tu negocio, te quedas fuera, no tendrás ni restaurante ni nada. Me gusta. No, no, Patrizio. Yo confío en los Bengals y confío en mi hijo. Acepto, acepto. Papá. Patrizio, no. Es un disparate. Tengo fe, tengo fe. Excelsior pertenece a esta casa, no al estado de Nueva York, a esta casa. Papá, escúchame, no sabía que Excelsior fuera el lema del estado de Nueva York. Yo tampoco, pero ahora sí. Lo sé, pero escúchame, es un disparate, papá. Papá, es un disparate. No deberías hacerlo. Cállate, cierre el pico. Ya has hecho bastante, Randy. ¿Y qué me dices? Mis Aves, el equipo de Benjamin Franklin, por dos puntos a uno, te daré tres puntos. ¡Patrizio! ¡Basta! Y Randy, no aceptes la apuesta. De hecho, te daré diez puntos. ¡No, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aquí estás! ¡Locos! Tienes que aceptar la apuesta contra los Cowboys. ¡Joder, papá! ¡Sí! ¿Cómo no vas a aceptarla? Ni con los diez puntos que te doy. Es una cantidad de locos a tu favor. Los Cowboys son unos cobardes. Y apuesto a que eres tan cobarde que no aceptarás los diez. Más, escucha más la puntuación que obtengan en eso del baile. ¿Qué será, Tiffany? No, 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 no. Estás loco por regalar tantos puntos. Es ridículo. No lo acepto. Aunque, espera un segundo. Me gusta la idea de una combinada. ¿Qué? Ni hablar. No. No. No, no. No. No lo hagas. ¡Ay, madre de Dios! No lo hagas. Pa, ¿cómo funciona el concurso de baile? ¿Cómo lo puntúan y eso? No lo sé. No sé cómo coño lo puntúan. Solo participamos. No somos parte de él. Hay personas... Es un concurso de baile de alto nivel. No sé. No lo incluyas en la combinada, Randy. Se rigen por las reglas de Filadelfia. Cada pareja puntúa del uno al diez, siendo diez el máximo y se promedia la puntuación de los cuatro jueces. De acuerdo. Puntúan del uno al diez, ¿no? ¿Y qué tal lo hacéis vosotros? Fatal. No es cierto. Pat es principiante. Yo soy pasable. Nos hace ilusión hacerlo. ¿Y qué tal son los otros concursantes? Son buenos. ¿Buenos? Algunos son profesionales. ¿Mejores que vosotros? Mucho mejores. Mucho mejores. Bien. Y si yo dijera que solo tenéis que sacar un cinco, sería muy generoso por mi parte, ¿no? No, no. Sería increíble que sacáramos un cinco. No nos engañemos. Vamos. ¿Podemos sacar un cinco? No podemos. Un cinco. No podemos. Ponles un cinco. Papá, estás loco. No sabemos. Ponles un cinco. ¿Qué estás diciendo? Esa es la combinada. ¿Puede alguien explicármelo de la combinada, por favor? O ganas las dos apuestas o lo pierdes todo. Para que gane Pat Padre, los Eagles tienen que ganar a los Cowboys y Pat y Tiffany sacar al menos un cinco en el concurso de baile. Eso es muy, muy diabólico. Eso es una combinada. Dame la mano. Dense la mano. No, no. Muy bien. Vamos, damos. ¿Sabéis? No pienso participar. Randy, Randy, eres un enfermo. Un puto enfermo. Yo paso. Pat, no puedes rajarte. No pienso bailar. Yo paso. Pat. Hasta luego. Cálmate. Piénsatelo. Pat. No. ¿Qué haces? Pat. Yo paso. Hijo, ¿a dónde vas? Y volvemos a la línea de una yanda. No estoy bien. De Sean arrancando la derrota de las Fautes de la victoria. Ahí lo tienes. ¿Qué significa eso, papá? No acepto esa conexión entre de Sean Jackson y yo. Ya no me importa, ¿vale? Solo porque lleve la puta camiseta. No pienso hacerlo. Lo siento. Pat. No estás siendo un tipo legal. Si leo bien los signos. Si leo bien los signos. Si leo bien los signos. ¿Tú lees los signos? Ah, vale. Pat. No eres un tipo legal. ¿Qué hago con él? Te dije que no te pasaras. Ya, pero va a tener que hacerlo. No puede ser un rajado. No puede serlo. No puede ser un rajado. Has aceptado esa estúpida apuesta. Y ahora ya no tendrá el baile. Y era muy positivo para él. Y lo has estropeado. Solo hay un modo de que se presente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Decirle que Nicky estará allí. Ella no irá. No puede ir. Pues habrá que decirle que irá. Hay que decirle que irá. Pero es mentira. Una mentira piadosa. Una mentira piadosa. No importa. No es tan grave. Es una mentirijilla. No hay otra. No. Mira, hay que ir dejándole migas de pan para que pueda vivir su vida sin destrozarla. No, no, no. No lo apruebo. No podéis hacerlo. Bueno, yo no aprobaba que la llamaras a ella y le dijeras dónde iba a correr para que le tendiera una emboscada. Yo no lo aprobaba, pero lo hiciste de todos modos. Así que yo también lo haré. ¿Y esta? Le diremos que Nicky estará allí. Tienes que formar parte. Tenemos que hacerlo. ¿No te pone nerviosa mentir? Sí. Un poquito. Pero es para bien. A pesar de todas estas novedades positivas, Pat, debo decirte que si leo bien los signos, yo... si leo bien los signos... si leo bien los signos... tranquila. Vale. Hola ¿Qué pasa? Siento llegar tarde No importa Uf Sí 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¿Quieres tomar otra? Claro. ¡Gracias! 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 ¿A qué te dedicas? Sí, abogado. De derecho penal. La función para que... El que discute. ...es 7,6... ...7,6... ...7,4... ...y 6,9... ...dándoles una media de... ...7,3. ¡3,2,1! ¡Gracias! ¡Vencia a Dallas! ¡Y ya va el camino de los play-offs! ¿Dónde está Tiffany? No lo sé, mamá. ¿Tú la has visto? Tienes que encontrarla. Lo sé, mamá, lo sé. Perdón. Perdón. ¿Eh? ¿Eh? Está muy bien, está conmigo. ¿Está bien? ¿Por qué no te engañas? ¿Cuántas copas te has tomado? He tomado dos bodgas. Oye, no sé qué decisiones has tomado, pero tienes que superarlo ahora mismo. Estamos en esto. ¿Estamos en qué? ¿Sabes? Antes creía que eras lo mejor que me había pasado, pero ahora creo que tal vez seas lo peor. Y lamento haberte conocido. Muy bien. Venga, a bailar. La puntuación para Virginia y Rock es de 6,7. Vamos para el C positivo. 7,5 y 6,5, dando una puntuación media de 7,2. ¡Eran estupendos! Solo han sacado un 7,2. Me han gustado los pies, ¿eh? Yo puedo. Y ahora, señoras y señores, un fuerte aplauso para Pat Solazano Jr. y Tiffany Maxwell. ¡Vamos, Pat! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Le queremos más! Está bien, veamos las puntuaciones para Zolatano y Maxwell. Tenemos un 4,9. 4,8. Un 4,9. Qué mala suerte, chicos. Son muchos cuatros. Y un 5,4. Ahora, dando una media de 5 puntos exactos. ¡Venga ya! ¡Papá, qué hora de los cibeles! ¡Han ganado por 40 a 6! ¡Han ganado por 40 a 6! Nos tomaremos 10 minutos de descanso. ¿Por qué les emociona tanto sacar un 5? Un abrazo al campeón. ¡Qué enhorabuena! ¡Ven a ver, tío! ¡Ven a ver, punto! ¡Ven a ver! ¡Sí! Gracias, eres increíble. Bien, ¿y tú? Estoy muy bien, sí, gracias. Se te veía muy feliz en la vida. Sí, 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 quién lo diría, yo bailando. Estás increíble. Gracias, sí. Has perdido mucho peso. He estado leyendo mucho y... tengo una actitud positiva, tomo medicación y voy a terapia. No, 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 no. ¿Dónde está Tiffany? Se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Se ha ido. Sí, se ha ido. Déjame decirte, sé que no escucharás. Yo no escuchaba el mío, pero te aseguro que hay que prestar atención a los signos. Cuando la vida te brinda un momento así, es un pecado no aprovecharlo. Hazme caso, porque si no, te perseguiré el resto de tus días como una maldición. Te enfrentas al gran reto de tu vida en este mismo momento. Aquí, esa chica te quiere de verdad. Y no sé si Nicki te quiso alguna vez, pero desde luego, ahora no. Te aviso, no la cagues otra vez. Te quiero, papá. My heart from my blood, I'm to mistake until it's mine. ¿Quieres dejarme en paz? Espera, dame un minuto. Tengo una carta más que quiero que leas. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¡Dásela a tú mismo! ¡Déjame decirte algo! ¡Déjame decirte algo! ¡Léela y no tendrás que volver a verme nunca más! Esto es una puta mierda. Sí, pero léela. Querida Tiffany. Sé que escribiste la carta. Solo podías satisfacer mi locura. Locura cometiendo una locura tú también. Gracias. Te quiero. Lo supe desde que te vi. Perdona que haya tardado tanto en darme cuenta. Estaba atascado. Pat. La escribí hace una semana. ¿La escribiste hace una semana? Sí. ¿Me dejaste mentirte una semana entera? Intentaba ser romántico. ¿Me quieres? Sí. Lo supe. No sé. Me dejaste. Lo supe. Lo supe. Lo supe. El mundo te romperá el corazón de todas las formas imaginables. Eso está garantizado. Y yo no puedo explicarlo, como tampoco la locura que llevo dentro y la que llevan los demás. Pero, ¿sabéis qué? El domingo vuelve a ser mi día preferido. Pienso en lo que todos han hecho por mí y creo que soy un tío muy afortunado. Tenemos que ganar a los vikings por tres. Yo te ofrezco seis, lo cual es muy generoso por la paniza que te he dado. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Me gustaría hacer otra combinada si llegamos a la siguiente ronda. Claro que vamos a llegar a la siguiente ronda. ¿Acabo de robar? No, no, creo que he sido yo. He sido yo. No, he sido yo. ¿Seguro? ¿Seguro que ha robado tú? ¿Así que lo reboza con pan rallado y ajo y los enrolla usando los palillos? Sí, durante unas tres horas y pico. Todo va bien, todo va bien, sí. La tengo, ya está apuntada. No, es Randy quejándose, ya sabe. Perdió mucho dinero, no para de quejarse. El restaurante se abrirá gracias a él, así que las cosas van bien. El restaurante se abrirá gracias a él, así que las cosas van bien. El restaurante se abrirá gracias a él, así que las cosas van bien. El restaurante se abrirá gracias a él, así que las cosas van bien. El restaurante se abrirá gracias a él, así que las cosas van bien. El restaurante se abrirá gracias a él, así que las cosas van bien. El restaurante se abrirá gracias a él. El restaurante se abrirá gracias a él, así que las cosas van bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.